Los jóvenes dreamers podrían ser los primeros afectados por decretos que estaría planeando firmar el presidente Donald Trump. Y eso lo sabe muy bien María Fernanda, una joven mexicana de Maryland que hoy ha sido parte activa de las manifestaciones anti-Trump. Mi nombre es María Fernanda Cabello y estoy aquí en Washington, D.C. protestando la inauguración del presidente Trump por mi familia y la comunidad indocumentada. Mi mamá está preocupada por mí porque es la posibilidad de que pueda perder mi DACA. Sí, a mí me duele mucho, somos mexicanos, entonces escuchar que Trump está diciendo tantas cosas, no solo de la comunidad inmigrante, pero de mexicanas y de mujeres. Y luego tener que hablarle a mi mamá y explicarle que esta es la persona que va a ser nuestro próximo presidente. También hicimos otra en Washington, D.C. hace dos meses que estamos protestando porque los demócratas no estaban empujando protección para todos. Con personas como mi mamá y con mi papá como tu mamá, entonces ese fue el último protesto en la que estuve aquí en Washington, D.C. Mi mamá sabe que vamos a pelear y que vamos a, que no vamos a dejar de hacer acciones como aquí en D.C. y en otros lados. No he visto mucha presencia de los inmigrantes aquí. No sé si eso sea porque la gente tiene miedo de estar aquí o a lo mejor porque estamos haciendo esfuerzo en otras áreas como resistir las legislaciones en vez de estar aquí. El pueblo unido jamás será vencido. Tengo miedo de no tener DACA, pero también pienso en mi mamá y en mi papá que ellos nunca tuvieron esa protección y que tenemos que pelear por toda la comunidad inmigrante. Mi papá, de hecho, tiene aquí desde que tiene 18 años entrando y saliendo y ahorita tiene 52 años. Increíble. Mucho tiempo y muchas promesas rotas que nos han dado los dos partidos políticos sobre reforma inmigratoria. Por eso es tan importante que ahorita los inmigrantes nos organicemos y usamos nuestro poder laboral y de consumo. Immigrantes are welcome here, no hate, no fear. Immigrants are welcome here. Estamos transfiriéndonos. Trump piensa que está transfiriéndonos el poder de Washington al pueblo, pero no está hablando de mi pueblo. Pero tenemos que acordarnos que este es el momento que tenemos que resistir y usar el poco poder que tenemos para poder pelear contra ellos. Y eso es nuestro poder como trabajadores. ¿Cómo te sientes viendo la inauguración? No se siente real. Con racismo pudo ganar. Sí, lo que más me enoja es ver las caras de las personas que están sonriendo y aplaudiendo. Creer que los inmigrantes están haciendo este país peor, pero la verdad es que este país no existiría sin nosotros. Acabamos de terminar una marcha de protesta en contra de Donald Trump y acabamos de ver el video de la inauguración de Trump como nuestro nuevo presidente. Y yo creo que parte de mí no, como mujer, como mexicana, como inmigrante indocumentada, no puedo creer que él sea nuestro nuevo presidente. Pero también sé que tenemos que seguir peleando porque Trump no existiría sin la comunidad de inmigrante. Nosotros hemos construido sus edificios, limpiamos sus hoteles, cocinamos en sus restaurantes y él y su imperio de Trump no existiría sin los inmigrantes indocumentados. ¿Cómo te sientes tú? Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.